Música Hermanos, hermanas, sean todos muy bienvenidos a este viernes de la decimoséptima semana del tiempo ordinario. Venimos caminando de la mano del evangelista Mateo, donde ha querido mostrar insistentemente lo que es el reino de Dios en medio de nosotros. Era una insistencia de Jesús, que acogieran su propuesta y que vivieran a la manera que proponía la novedad de Dios en medio de nosotros. Este evangelio tomado del capítulo 13, versículos 54 a 58. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada. ¿De dónde saca esta tanta sabiduría y esos milagros? No es el hijo del carpintero, no es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. No vive aquí todas sus hermanas. Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y a aquello le resultaba escandaloso. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque le faltaba fe. Palabra del Señor. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia para que, bajo tu guía providente, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros que podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor. Bien, hermanos, hermanas. Durante toda la semana, Jesús viene insistiendo a través de su palabra en el Evangelista Mateo, del reino de Dios en medio de nosotros y la necesidad que tenemos de acoger ese reino. Pero no es fácil. Ni siquiera entre los suyos es posible. E inclusive diría yo que más difícil entre los suyos. ¿Por qué? Porque el reino se presenta tan cercano, tan íntimo, tan sencillo, que casi que no lo podemos creer. A veces creemos que las cosas de Dios tienen que ser extraordinarias. No, es ese Jesús que conocían los suyos, el hijo del carpintero, el que está cerca de nuestra vida, el que abraza nuestro corazón, el que se hace íntimo y amigo, pedacito de pan en una eucaristía, poquito de vino. Por eso resulta increíble. Tal vez, si fuera un ser, casi que de otro planeta, con una configuración distinta a la nuestra, no tendríamos tanta dificultad en creer en él y acoger la propuesta que viene diciéndonos con cada palabra y cada acto que salió de sus manos. Y bien, muchas obras buenas no se realizan en nosotros por nuestra falta de fe. El texto dice claramente, allí no hizo muchos milagros, ni dijo muchas cosas. Jesús, sin embargo, sigue a la puerta, sigue siendo una oferta, sigue proponiendo el reino para cada uno de nosotros para que lo acojamos. Es así de sencillo, es así de familiar. ¿Cómo nos sorprenden actitudes de un Papa como el que tenemos ahora, tan cercanas? No son actitudes distintas a las que pide Jesús para cada uno de nosotros, los que queremos hacer visible el reino de Dios en medio de los hombres. No se trata de cosas muy elaboradas. No se trata de grandes experiencias distintas a las humanas. No se trata de parafernarias distintas a un Dios que camina, toma nuestra mano y se hace compañero y separable de camino. Que el Señor obre en medio de nosotros muchos milagros, porque nosotros no lo vamos a desconocer, porque estamos dispuestos a acoger esa propuesta de reino en nuestro corazón, que estamos dispuestos a vivir como reino de Dios en medio de los hermanos. Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas. Gracias, con toda la fuerza de que soy capaz. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias por este nuevo empezar. Gracias por tu presencia, que me acompañará en toda la jornada. Quiero comenzar este nuevo día con tu entusiasmo, con alegría reestrenada, con ilusión nueva. Me da seguridad el saber que tú estás a mi lado, en mi familia, en mis amigos, en la gente con la que me voy a encontrar, en mi propia persona. Señor, te ofrezco mi trabajo de este día. Que mi esfuerzo sea fecundo, sirva para la felicidad de los demás y me ayude a encontrar mi propia paz. Que con mi trabajo, mi día sea un pedacito del mundo que busco y sueño. Ayúdame a llenarlo de entrega y amor. Señor, que hoy viva de tal manera que cuando se acerquen a mí, descubran tu presencia y tu ternura. Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas. Bien, hermanos, ¿qué nos dice para la vida esta palabra? El Señor siempre tendrá algo que comunicar a nuestro corazón. Yo quisiera que nos preguntáramos en primer lugar qué resulta escandaloso para nosotros de la propuesta de Jesús. Nos resulta escandaloso que sea un hombre tan cercano. Nos resulta escandaloso que nos ame por encima de nuestro pecado. Nos resulta escandaloso que quiera orar grandes obras en nosotros a veces sin merecerlo. Que quiera tomar nuestra mano y acompañar nuestro caminar. Nos resulta escandaloso que no se fije como nos fijamos a veces nosotros en apariencias, en estereotipos, que tengamos todos por igual un lugar en su corazón. Pues bien, es el escándalo que tiene su culmen en la cruz. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Es un Dios fascinante para nuestra vida. Y Él quiere orar grandes milagros y por Dios en cada uno de nosotros. Pero para eso tenemos que acoger su propuesta del reino. ¿Cuántas personas no vienen y nos meten unos cuentos y nos venden una cantidad de cosas por las que empezamos a vivir de una manera diferente? Y lo único que hacemos es estropear la vida. Hoy hay grandes facilitadores para acompañar procesos humanos. Muy interesantes ellos. No descalifico a ninguno. Pero no hay uno mejor que Jesús. No hay nadie que pueda dar elementos de vida más significativos que los de Jesús. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a su palabra. Sencillamente, hacer lo que nos dice María. Hagan lo que Él les diga. Empezar a vivir de acuerdo a lo que Jesús dice a nuestro corazón para ver cómo nuestra vida se llena de milagros. Nosotros mismos somos ese primer milagro de Dios cuando lo acogemos en nuestro corazón y vivimos como Él manda. Nosotros, todos nosotros, somos un pedacito del reino de Dios cuando permitimos que el amor de Dios reine en nosotros y desde el amor de Dios toda la riqueza que tiene para nuestro corazón. Señor, hoy en nuestra oración yo quiero pedirte para mí, todos los que nos sintonizan, todas las personas que están ahí frente a su televisor, que nos regalen la capacidad de acoger tu reino en medio de nosotros. Que seamos capaces de descubrirte así íntimo, cercano, amigo. Que no nos resulte escandaloso que nos ames por encima de nuestro pecado. Que nos dejemos sorprender todos los días por las maravillas de milagros que estás orando y quieres orar en cada uno de nosotros. Quiero pedirte de manera especial hoy que bendigas a todos los enfermos que se comunican a través de ti o que entran en sintonía contigo a través del canal, de los programas, a todas las personas mayores, limitadas, que no se pueden desplazar a los templos o a otro lugar de oración. Hoy más que nunca cercanos a nuestro corazón a través de esta oración. Te pido que seas reino en medio de lugares donde está reinando la injusticia, donde está reinando el desamor, la violencia, en medio de las balas, de la barbarie. Que reines en esos corazones para que tu amor se haga visible y los enemigos se tiendan la mano y se reconcilien y nos volvamos a abrazar y hacerte cercano, hacerte vida en medio de nuestro camino. Gracias por regalarnos tu amor, por ser tan íntimo, tan cercano y tan sencillo. Te rama sobre nosotros tu gracia y tu bendición. Amén.